...pero es cierto, en el mundo en general los noticieros no dicen qué línea de tren anda y cuál no, cuál de subte anda y cuál no, porque todas andan. Acá eso es una noticia. La verdad es que Cristina se quejó por eso. Nos acostumbramos a que se dieran eso sí o sí cada mañana. Pero vos te acordás que Cristina Fernández de Kirchner en uno de sus discursos últimamente se quejó por eso. Dijo, no puedo creer, los medios siempre dan malas noticias. O sea, choca un auto y lo dan como noticia, dijo Cristina. Claro, ignorando que la gente que no viaja en helicóptero, la situación de que choca un auto en la Panamericana le complica el día, le cambia la vida en ese momento. Es que aparte es fundamental saberlo con tiempo, porque de esas maneras vos buscás un camino alternativo. Digo, si un medio te está avisando, che, mirá que la Panamericana en este momento es un desastre, no sé, te fijás, venís más tarde, llamás y avisás que vas a llegar tarde. Es otro camino que también está colapsado, vos podés elegir en qué colapso quedar. Está bueno que te lo digan. Bien, escuchá esto, Aerolíneas perdió casi mil millones de dólares en un año y medio. O sea, es casi equiparable al quilombo de los fondos buitres, el quilombo de Aerolíneas, en un año. En un año, en dos le gana Aerolíneas a los fondos. La empresa gasta en personal 75% más que otras compañías. Tiene 33 pilotos por avión, cuando el resto de las aerolíneas tiene 13 pilotos por avión. Y en 2011, 2012, recibió 20.000 millones en subsidios. ¿Cómo es la historia? Esto surge de un informe de la AGN, la Auditoría General de la Nación. Aparte, escuchá esto. La empresa dirigida por la Cámpora paga, además, un 24% más que otras compañías por la nafta. ¿Qué le pondrán? Ecológica. ¿No se entiende? Por la misma nafta paga un 24% más. Bueno, el otro día hablábamos, y es obviamente el momento para volver a llamarlo, con Franco Rinaldi, licenciado en Ciencias Políticas de la UBA, autor de Aerolíneas Argentinas, 2.000 días de pérdidas. Franco, Jorge Granata, ¿cómo andás? Jorge, querido, ¿cómo te va? Gracias por llamarme. No, por favor. Son muy impresionantes esos números. Sí, son muy impresionantes y es muy interesante y muy meritorio el trabajo que llevó adelante la Auditoría, que me parece que la Cámpora hizo todo lo que pudo hacer para tratar de frenarlo, en dos o tres reuniones anteriores, y finalmente me parece que después de mucho esfuerzo y un rigor técnico que avalaba la presentación del informe, ayer en la reunión de colegios se aprobó el informe, que realmente permite abrir el debate y ratificar muchas de las cosas que hablamos hace unos días, te acordás cuando conversamos y que es información que está desarrollada también en mi libro y que está contada desde los orígenes de la expropiación de Aerolíneas Argentinas en 2008 hasta prácticamente nuestros días. Al final de 2014, Aerolíneas Argentinas va a tener más de 21.000 millones de pesos de transferencia de recursos del Estado. La mayoría de ellos son pérdidas. Esto es muy importante. ¿Cómo puede ser, Franco, que, por ejemplo, te digo cosas puntuales, paga un 24% más la nafta? Bueno, me parece que esos son parte de los acuerdos que ha hecho Desinteligente, que ha hecho la empresa. Pensá una cosa, Jorge. Aerolíneas Argentinas, en muchas áreas, hace ese tipo de negocios, o tal vez otras cosas, ¿no? Que son, por ejemplo, a las agencias de turismo, que son después las que hacen lobby para decir que Aerolíneas está mejor, aún cuando Aerolíneas no está mejor, les paga el doble de caché que lo que le paga una Aerolínea normal. Ok. Por ejemplo, las Aerolíneas norteamericanas no les pagan más dinero extra a, no sé, a las empresas que venden pasajes, ¿está bien? A las tercerizadas. Aerolíneas, no sé lo que le pagan, le pagan el doble que las que sí pagan. Claro. O sea, es una cosa de política empresaria equivocada, digamos. Efectivamente, es una política empresaria para tratar de, no sé, en el caso de los combustibles, de no sé qué. ¿Y vos qué explicación le encontrás a 33 pilotos? Bueno, la explicación fue que había que ganar APLA. Como conversamos muchas veces, ¿no, Jorge? O sea, lo importante del piloto no es que maneje el avión, sino que es un voto en APLA. A ver, es muy conocido dentro del área y de la industria comercial, en el contexto argentino, que te dicen, hay pilotos que viven de guardia, hay pilotos que vuelan una vez por mes, hay pilotos que vuelan dos veces por mes. Hay un informe de la Junta Investigadora de Aviación Civil que detalla preocupantemente algún incidente muy particular que tuvo Aerolíneas Argentinas el año pasado, que detalla falta de entrenamiento de pilotos y falta de horas probablemente del piloto trabajando con el piloto automático. Y eso puede deberse no solo a la falta de entrenamiento, sino a la falta de horas de vuelo del piloto. Claro, claro. Sí, pero digo, pero eso tiene que ver con que la explicación es que, y es lo que uno vio en la respuesta institucional de ayer de Aerolíneas, o en lo que se ven las respuestas que estuvo dando hoy a la mañana el doctor Recalde, haciendo rendir bien su pauta, ¿no?, con muchos medios, en donde el doctor Recalde responde políticamente sobre problemas que son técnicos y empresarios. Franco, eso te quería preguntar justamente. ¿Cómo estás, Diego Leuco? Diego, querido, ¿cómo te va? Hace unos meses, Mariano Recalde habló con el diario Ámbito Financiero, en un suplemento, y cuando le preguntaron por este exceso de empleado, casi que se quejó amargamente de que no podía despedir gente, de que su gran problema como empresario, como CEO de Aerolíneas Argentinas era que no podía despedir gente justamente por los gremios. Hay algo de esto también, ¿cuál es la relación con los gremios? Sobre todo sabiendo que hace poco se llegó a un acuerdo para que los trabajadores de Aerolíneas no paguen ganancias, hizo una triangulación extraña que la empresa le da dinero a los gremios para que los gremios paguen, así se evitan de pagar ganancias. Hay ahí como toda una trama muy fuerte entre los dirigentes y los gremios. ¿Qué está pasando? ¿Cómo es la relación? Bueno, es que eso es parte también como del relato del doctor Recalde respecto de cuál es la realidad de la empresa, ¿no? Cuando el doctor Recalde dice que él no puede echar gente, lo que hay que decir es, y yo me entiendo mucho porque muchos periodistas no se lo dicen, es, muchachos, el tema no se trata de que no había que echar gente, no había que haber contratado gente que no necesitaba. Claro, se contrataron más de mil trabajadores en el periodo, por lo menos, que auditó ahora la gente. El informe de la auditoría, efectivamente, señala que de enero del 2011 a junio del 2012, Aerolíneas contrató mil ciento veinticinco más empleados. Explícame, perdón, explícame, Franco, ¿cuál es la lógica con la que ellos quieren seguir yendo a pérdida al exterior? O sea, ¿por qué? Bueno, básicamente porque hay que presentar anuncios, Jorge. La empresa no necesita más aviones, sin embargo sigue trayendo más aviones. ¿Por qué? Porque hay que presentar anuncios, porque vos haces un acto con un no avión, no. Si vos tienes una empresa, una aerolínea, una fiesta política, que presente un avión. Entonces me parece que, vuelvo a esto, ¿no? Es parte de decir, hagamos con esto un proyecto político, no una empresa. Y lo que se olvida es que Aerolíneas es una empresa. El resultado es una empresa totalmente inviable. El periodo de mayor contratación que tiene Aerolíneas Argentina son los dos primeros años de gestión del doctor Recalde y del actual ministro de Economía, el doctor Kicillof. Fueron el periodo donde más tinte se tomó. Yo hoy leo una nota que realmente me da cierta tristeza a nivel personal. Leer de Marcelo Lotoviaga en el cronista, ¿en el cronista o en BAE? ¿De dónde salió? En el cronista. En el cronista, a donde Marcelo justifica el déficit diciendo que una empresa no tiene que dar ganancia. ¿Cuál es tu posición con respecto a eso? No, bueno, yo lamento también el artículo de Marcelo, que naturalmente muestra también su desconocimiento sobre la industria, lo digo con todo respeto, porque básicamente como contamos hace unos días también, y yo lo vengo reiterando en muchos lugares, la información es oficial y es pública. American acaba de presentar sus registros del tercer trimestre de 2014, este año en curso, y ganó 942 millones de dólares. Ganancia, ganancia neta. En lo que supone, por ejemplo, un crecimiento de la ganancia del 40 y pico por ciento, porque el año pasado en el mismo periodo habían ganado 550 millones de dólares. El otro día contamos cuáles son muchas aerolíneas, incluso de bandera, que ganan dinero. Muchas aerolíneas de bandera pertenecientes al Estado que ganan dinero. Ahora, si vos tenés una aerolínea que tiene el tamaño parecido al de aerolíneas argentinas, como por ejemplo mencionamos el de Ethiopian Airlines, que además es de un país africano, es decir, un país en vía de desarrollo, es decir, comparable por todos lados con aerolíneas argentinas, que además tiene unos pocos aviones más que aerolíneas argentinas. Aerolíneas argentinas tiene 62 aviones operativos, siendo generoso con la empresa que conduce el doctor Recalde, y Ethiopian tiene 71. Bueno, Ethiopian tiene 6.500 trabajadores, y Aerolíneas tiene 11.500. ¿Y Ethiopian Airlines gana plata, Franco? Y Ethiopian Airlines gana plata, es una línea de bandera 100% estatal. Entonces ahí está la explicación, porque con aerolíneas no se hizo, se le expropió, no para ser una aerolínea que realmente funcione mejor, que es parte del discurso por el cual se hizo eso, si no es para hacer un proyecto político. Franco, yo te escuchaba y pensaba, ¿no? Maru Dufar te saluda. Hola, Maru. La política del gobierno, por lo menos, es coherente, porque con todas las empresas del Estado se hace más o menos lo mismo. No, no, pero de verdad, digo, es un lugar casi como si fuera una, o sea, no como una empresa, no se gestiona como una empresa privada, sino como un área más de gobierno que sirve para dar empleo estatal, porque, digo, hemos escuchado a la Presidenta destacar y defender, inclusive esa política de Estado, de que el Estado genere empleo, como si estuviéramos todavía en una situación de salida de la crisis, donde el Estado tiene una participación mucho más activa en la generación de empleo y no empleo genuino. Lo que digo es, ¿por qué sostener esta situación de aerolíneas? Inclusive, el argumento del gobierno es muchas veces que la función de aerolíneas es conectar al país y volar hacia destinos que por ahí no son rentables, pero que permiten la conectividad de todos los argentinos. Bueno, supongo que es parte para mantener una posición que evite aceptar la derrota y que se estuvo durante seis años ya en este caso diciendo algo que no era correcto. El informe de la auditoría muestra acabadamente, Maru, en dónde están, confirma los datos que yo puse en mi libro, confirma cuáles son los datos, cuáles son los destinos que a aerolíneas le producen pérdida. A aerolíneas argentinas, el año pasado, perdió más del 50% de su pérdida, que fueron casi 600 millones de dólares, se explican por Miami, Nueva York, Madrid, Barcelona y Roma. ¿Dónde está la conexión del país ahí? Acordate, Franco, cuando fue el primer vuelo de la ruta a Nueva York directa que anunció aerolíneas argentinas, que fueron muchos famosos, ¿te acordás? Que volaron varios famosos, que vos me contaste en ese momento que el primer vuelo ya se retrasó. El vuelo inaugural ya se retrasó, incluso. El vuelo inaugural se retrasó, el segundo salió con 14 horas de retraso, pero no veo por qué el Estado Nacional Argentino tiene que subsidiar a Sofía Zámalo o a Ricky Sartani. Franco, pero ¿cuánto se sostiene esto? ¿Cuánto tiempo, digo, porque el análisis de la AGN es 2011-2012, estamos en 2014, ¿cuánto tiempo más puede estar aerolíneas así? Supongo que el tiempo que el Estado Nacional decida transferirle dólares. Claro. Ahora, yo quería que ustedes entran en esa parte. Va a cambiar el gobierno y algo va a pasar con aerolíneas. Como está Aerolíneas hoy, ¿qué pasa? Si aerolíneas la privatizan, tendrían que echar a un montón de gente, porque no es de ningún modo posible que sea rentable. Si la sigue manteniendo el Estado, seguiría perdiendo mil millones de dólares por año. ¿No hay mucha más solución que alguna de esas dos? Bueno, Aerolíneas hoy por hoy, lo que deja... Es muy curioso lo que decís, Jorge, porque yo le escuché en un reportaje hoy a la mañana al doctor Recalde decir que su plan o su proyecto era dejar una aerolínea mucho más ordenada que la que él recibió. Y la verdad es que la aerolínea que él deja es una aerolínea mucho más inviable que la que él recibió. Entonces, la verdad es que la empresa hoy por hoy es inviable pura y exclusivamente por decisiones políticas donde se necesitaban decisiones técnicas empresariales de una empresa de transporte aéreo. Así que la verdad es que el problema que le queda a la próxima administración respecto de Aerolíneas Argentina es muy grande. Gracias por ver el video.